Bueno, en este momento tenemos que mudarnos, buscar un lugar en lo posible que sea permanente porque esta ya sería la segunda vez que el refugio se muda. Primero estuvo en Higueras, después vinieron acá, el dueño nos prestó el lugar por tiempo indefinido pero bueno, ahora estamos en esta situación en la que ellos necesitan edificar este lugar. No nos están apurando ni nada, pero sí tenemos que buscar un lugar lo más antes posible y como te digo, que sea permanente porque tenemos muchos perros y es un tema mudar todo el refugio y necesitamos que sea fijo allá. ¿Cuáles son las características que tiene que tener el lugar justamente para poder darle refugio a estos perritos? En lo posible, como somos todos voluntarios y a veces no tenemos medios para movernos buscamos que sea un lugar así, una quinta, un campo quizás, medio cercano a la ciudad por esto mismo que somos todos voluntarios, vamos y volvemos. A veces incluso venimos en colectivo y tenemos que caminar ese trayecto entonces como que por esa movilidad buscamos un lugar más o menos así. Rocío, más allá de la gente que puede llegar a tener algún lugar, que puede brindar información ¿qué puede hacer uno con respecto a los perritos? ¿se pueden adoptar hoy en día? Sí, estamos teniendo problemas justamente con el tema de la adopción de perros adultos que no están saliendo muchas y bueno, lamentablemente ellos en invierno son los que más lo padecen sus huesitos, el frío y demás. Cachorros, tenemos cinco camadas de cachorros que ya van a salir en adopción y son los que más salen pero los que es adulto y grandes ya no están y son los que más quizás necesitan. ¿Por qué hay que adoptar adultos? En lo personal, yo prefiero adoptar adultos porque ya es como que han vivido toda la vida y yo creo que se merecen esa segunda oportunidad de terminar lo que le quede de vida en un lugar calentito, que le den comida, que le den ese amor que acá venimos todos los días, les damos amor, estamos con ellos pero necesitan ese hogar, ese cariño. Por ahí la gente cuando piensa en adoptar perros, piensa en tener uno una compañía ¿hay que pensar en el animal más que en uno a veces? Yo creo que la adopción es totalmente responsable no estoy a favor de adoptar por adoptar o simplemente llevarlos como si nada son una vida, es una responsabilidad hay que llevarlos al veterinario si están enfermos vacunarlos, castrarlos, darles alimento es dedicarle tiempo sobre todo de que si no tenés un lugar cerrado me refiero al departamento, que no tengas patios sacarlos a pasear dedicarle el tiempo, es una vida en lo que te estás adoptando